Una de la tarde con seis minutos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Zona 3 Noticias, la segunda emisión en el 91.5 de FM. Esperando que se encuentren muy bien, que estén disfrutando de este miércoles, mitad de semana, miércoles 6 de junio. Y nosotros con los detalles de la información, la más importante que se ha generado en esta jornada de miércoles y también el resumen de la información deportiva, la información internacional, nacional. Así que quédense con nosotros, tenemos el reporte vial que ustedes hacen posible y la zona de denuncia también más adelante atendiendo parte de los casos que muy amablemente nos confían y nos llegan a este espacio. Así que las vías de comunicación, de manera habitual, como de costumbre a su disposición, la línea WhatsApp 33 18 80 76 41 y también nuestros teléfonos en cabina que atiende mi compañera Vale 31 22 42 00 y terminación 6 6. El saludo para el auditorio que nos escucha y nos ve en nuestro sitio en internet www.zona3.mx y por supuesto nos podemos seguir a través de nuestras cuentas en la red social de Twitter, arroba Zona 3 Noticias y la cuenta personal arroba Gabriela Informa. Zona 3, el resumen. ¿Qué tal Gaby? Buenas tardes, un saludo a ti a todo el auditorio de Zona 3, aquí la información más importante de este miércoles 6 de junio. En 48 horas Elizabeth, la mamá de Tadeo, podría ser trasladada al hospital de Galveston, Texas para recibir atención especializada, por lo que ya se envió el depósito de 2 millones de dólares para iniciar las labores, informó la Secretaría de Salud Jalisco. El próximo día del padre, Profeco Jalisco, vigilará que los restaurantes operen con normalidad y pidió a los ciudadanos que se fijen que los precios sean los mismos en la carta que en la factura y que la propina sea opcional. La Secretaría de Turismo informó que a agosto serán elegidos los nuevos pueblos mágicos en los que están postulados Tlaquepaque, Jamay y Ajijí por parte de Jalisco. Además, dijo que los que ya tienen el distintivo no han sido descuidados. Pese a que los representantes del gobierno federal han realizado un excelente trabajo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, industriales de Jalisco admiten que se ve complicado que se llegue a un acuerdo durante el 2018. En información nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos repudió el ataque de ciudadanos de Ciudad Guzmán, Jalisco, contra elementos de la Secretaría de Marina. Ya agregó que serán las autoridades correspondientes quienes investiguen el caso. Este miércoles se formó la primera tormenta tropical de la temporada en el Océano Pacífico, que lleva el nombre de Aleta, y reforzará el potencial de tormentas muy fuertes en algunas regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En información internacional, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, refrendó la posición de su país para continuar con la relación trilateral que proporciona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que rechazó una negociación bilateral con Estados Unidos. El volcán de fuego, que el pasado domingo registró una erupción que hasta el momento ha dejado a 75 personas fallecidas, continúa con explosiones moderadas, informaron autoridades guatemaltecas, quienes advirtieron a la población sobre los riesgos por estas actividades. Hasta aquí, Gaby, la información de este miércoles. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en 0.01% a la alza con 45.135 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 19.5 y a la venta en 20.34. El euro se cotiza a la compra en 23.93 y a la venta en 23.95. Zona Deportiva Y vamos a conocer un avance de esta información. Gabriel Sagún, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Esta es la información deportiva más relevante al momento. Matías Almeida dice que casi tiene la decisión tomada en torno a Chivas. Primero hablará con los jugadores y luego hará pública esta determinación. El futbolista mexicano Héctor Herrera pide permiso para salir de la concentración para arreglar problemas personales luego del escándalo de la fiesta en la Ciudad de México. Final de la NBA, tercer partido, Cleveland recibe con la urgencia de ganar a los guerreros de Golden State. Esto es lo más relevante del deporte al momento, Gaby. Buenas tardes. Gracias, Gaby. Buenas tardes. Más adelante te escuchamos y nos vamos ahora con mi compañera Laura Martínez Gamiño en la redacción de Zona 3 con la información de calidad del aire y condiciones climáticas. Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Gaby. Buenas tardes. Los saludo con mucho gusto en esta segunda emisión de Zona 3 Noticias. Pues informarles que para este miércoles la temperatura por la tarde bajará un poco. Estaremos a 33 grados promedio con presencia de nubosidad. Esto debido a la humedad en el ambiente y con probabilidad de lluvia ligera en algunos puntos de la zona metropolitana. Esto nos lo informó el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Además, nos advirtió sobre la tormenta tropical Aleta que se formó en el Océano Pacífico. No causará daños en el país. Y bueno, por otra parte, el sistema de monitoreo atmosférico del estado no reporta una calidad de aire regular. Las estaciones más afectadas son tres. La primera, Las Pintas, con 94 y mecas. Le sigue Santa Fe, con 91. Y Miravalle, con 77 y mecas. Esta es la información desde la redacción con las condiciones climáticas de este día, Gaby. Regresamos contigo. Buen miércoles. Gracias, Laura. Y más del tema que tiene que ver con el clima. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta madrugada se formó la tormenta tropical Aleta en el Océano Pacífico, lo que favorece estos nublados, hasta el momento ligeros, pero bastante agradables. Y cielos despejados por algunos momentos, pero sí va a continuar el clima caluroso en la mayor parte del país. En un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua detalló que este fenómeno se deriva de la tormenta tropical formada a las 10 de la noche de ayer frente a las costas de Colima y Michoacán. Es la una de la tarde con 13 minutos. Vamos a lo siguiente.